hola amigos esto es goya master su canal de poco más y estamos de nuevo acá en el canal para jugar un poquito los 7500 puntos esta semana está bastante interesante digamos los tipos porque les tengo como reventar la madre entonces eso lo que vamos a estar haciendo recuerden que este vídeo a veces si me toco citas más accesibles y a veces le doy full dependiendo de cómo nazca mis ganas de destrozar gente pero hoy vamos a darle bastante bien a esta gente vamos a estar utilizando compras obviamente bastante potentes y luego va a estar sacando el vídeo de los 3.900 puntos que si me da por hacer un poquito más de puntos ahí avisar en el vídeo ok vamos a ver el tema de primero por acá y la primera batalla que nos está pidiendo no te contengan a la hora de utilizar movimientos compi básicamente vamos a ganar más determinación lo va a hacer primer movimiento compi así que vamos a ganar bastante potencia en nuestros movimientos así que vamos contra mento va a ser contra el primero que me voy a estar enfrentando que está por acá entonces que tenemos básicamente esto de acá arriba pre movimiento compi lo han utilizado muchísimas veces si viene siguiendo los vídeos la técnica es meter movimiento compi antes que él está derrotarlo antes de que él haga el movimiento compi porque tenemos reducción de daño y una problema de estado característica trae el movimiento compi clave en monedas características cositas así que obviamente en son por ejemplo como el aumento este ataque potenciador va ganando potencia a través de los turnos la idea es que la batalla sea rápida para que no ganen tanta potencia y obviamente nosotros les saquemos provecho aquí está un spoiler de otra batalla entonces bueno ya que se fue learon todito y bueno igualito no es que no se fueran a enterar desde el primer equipo que voy a estar utilizando y fíjense muy bien que tenemos a muerte a fatima y a misty por este lado pues dos compis de tipo fantasma físico y tenemos a misty que nos va a ayudar con la defensa especial y aparte con la evasión muy importante porque morte está potenciado por la evasión así que vamos a ver los tableros que son estos que tienen por acá arriba rapidito vamos a echarle un ojo tengo amor y con dos repeticiones tiene su golpe fantasma recupera punto de movimiento él lo puedo ver recupera punto de movimiento y estamos dándole bastante potencia al golpe fantasma para tratar de pegar durísimo importantísima evasión aumentada combi impulsora que se la puede subir a él y esta army nos va a estar ayudando por el lado de dos no air pues tenemos puño sombra movimiento crítico defensa aumentado que cuando pegamos el puño sombra y pegue críticos tenemos 70% de probabilidad de subir la defensa del equipo igual ellos no van a estar atacando mucho por físico pero sí que sirve esa casillita por ahí de daño defensa aumentado múltiple cuando te pegan pues tienen 50% de probabilidad de subir la defensa tenemos acción veloz es lo que yo le tengo a dos no hay porque tienen unidad de golpes críticos y por ahí recupera punto de movimiento para simbiosis combativa que llena barras y nos sube el ataque en misty el mismo tablero que utilizo siempre básicamente para recuperar un movimiento entrenador que nos da evasión y nos da curación este por turno y aparte nos cura un poquito gracias a el aliado curativo y básicamente por ahí van los tiros o sea la idea acá es subir la defensa especial con misty que ella pueda evadir que le subamos la evasión a morty y pegar con todo que nuestro dos no ir nos permita también subieron el crítico al máximo igual eso lo va a ser morty tranquilamente pero es como para ahorrar un poquito tú no aparte no vaya a echar una manito ahí con el ataque muy importante eso del ataque y bueno vamos a tomar un cafecito aquí mientras espero porque esta cosa a veces se pega no sé ya ya tenemos la guapa de esa mina la vamos a estar utilizando esta semana guapetona maquiavélica endemoniada vamos a pelear vamos a ver si subimos acá vamos a subir aquí y bueno acá ya lo dejé full crítico pero lo que pasa es que obviamente yo lo hago así a veces porque realmente me la que al inicio vamos a ver lo puedo ver ok pienso muy bien algo que no había comentado el tablero de nidusknoir tiene este movimiento de simbiosis combativa señuelo ese movimiento nos va a permitir a nosotros llamar la atención lo que significa que le van a pegar a mí le van a pegar a nidusknoir que se beneficia por así decirlo un poco de lo que viene siendo el daño porque este movimiento de simbiosis combativa pues mientras menos puntos de salud tenga más aumenta el ataque y todo eso así que obviamente tampoco nos viene mal piense que tengo de la pasiva de la defensa se aumentó vamos con el primer movimiento compi perfecto vamos con esto acá y vamos con más defensa especial para el equipo bien en nuestro primer movimiento compi que no me fijé bien cuánto ataque cuánto de evasión tengo pero si es crítico le vamos a pegar bastante bastante bien genial ahora vamos con la bola sombra o que no logré meter el movimiento antes que él obviamente eso es crítico para mí un poquito y vamos con la simbiosis combativa porque ya vamos a recibir algo de daño no recuperó estar me lamentablemente no recuperó estar pero bueno piense que ya puso un poquito más rápido la batalla a ver ahí pegamos al guito lo bueno hubiera sido que pegaramos el movimiento antes que él no pasó piense como llegamos al máximo de ataque estamos bastante bien igual igual fíjense muy bien que la estrategia es pre movimiento compi como se metió el movimiento de por ahí se metió el movimiento de alakazam antes que el mío pues obviamente me va a hacer el movimiento compi la idea era que no lo hubieran hecho ahora clave partir de la madre igual porque es que igual le vamos a partir la madre le pegamos vamos con el movimiento compi igual vamos a aguantar bastante bien vamos con una simbiosis combativa por ahí para llenar barras fíjense que ya igual puedo gastar en barras fíjense que recibimos el daño ok pero ahí viene movimiento de tiene un movimiento de chatu y de ahí me voy para gengar porque gengar es el que tiene el daño en área más peligroso de todos porque tiene onda tóxica y peligro vamos a ver si es crítico lo reventamos ahora vamos con un golpe fantasma espamiemos espamiemos ok perfecto esto va a evitar obviamente que el daño en área que voy a estar recibiendo por ellos pues sea efectivo ya no me va a estar pegando a mi morte a mi morte que va a estar evadiendo ese daño ahora como elegí pegarle primero a gengar y atacó primero a la kazan para mí eso es una ventaja porque significa que cuando pega el golpe fantasma se lo va a pegar en el que si le hago suficiente daño porque este puño le va a hacer daño perfecto pues el golpe fantasma es que lo va a quebrar lo va a quebrar en el sitio lo va a partir y ahora fíjense muy bien como evadimos ese daño metemos golpe fantasma y se vuelve a esconder mortis y tranquilito ganamos la etapa vamos a acelerar esto un poco ahí estamos preparados para el movimiento compi se va el golpe fantasma es más todavía pudiéramos a ver puño sombra no importa que caiga porque es que lo reventamos ahí no quite eso así que tengo un por tres de velocidad para la próxima batalla pero bastante bien clave estar bien para subir la elevación ahí a morty morty que nada más lo tengo dos repeticiones y miren lo que pega si pegara y lo tuviera tres repeticiones no cochiná y si lo tuviera ex lo explotó de hecho todavía actualmente es viable llevarlo ex con dos repeticiones porque ya tiene su compi impulsor y este daño a los laterales que lo hubieran hecho hubiera sido brutal dos movimientos compi a lo mejor tumbado al lateral y ya ganaba o sea de verdad que era una locura ok saquemos esto de acá voy a dejar eso ahí porque lo vamos a volver a utilizar lo vamos a volver a utilizar así que no lo voy a estar moviendo espero que les haya gustado la pelea vamos a ver si yo a muerte es creo que lo puedo llevar a la siguiente batalla nos está diciendo los oponentes con una defensa baja son vulnerables los ataques físicos y nosotros qué vamos a hacer aprovechar eso vamos a llevarnos un atacante físico que le va a partir la madre entonces vamos a ir contra koga y el equipo que va a estar utilizando es genial va pre movimiento compi está mismo ajuste de fuerza que tienen por acá recuerden que el número corresponde a cada uno este es el 1 este es el 2 entonces obviamente vas a saber qué marcar voy a cambiar acá el tablerito nos venimos de nuevo por aquí el equipo que voy a estar utilizando contra koga es este que está acá voy a estrenar a mi night inicial hola este es digamos una liga de estreno estoy estrenando aquí bastantes compis creo que le di si le di no 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 me salí a salir bueno ok mientras tanto les voy a ir diciendo el tablero mientras este vuelvo a entrar fíjense muy bien que acá tenemos a nuestro en board que va full movimiento compi pero porque en ojo lo tengo ex si no lo tuviera ex el tablero lo pueden ir a ver en el canal les voy a dejar una tarjeta aquí para que lo vayan a ver es el que tiene las secuelas leves que también tienen compi impulsor por velocidad que mete por acá entrada veloz esas cositas ese sería el tablero para que puedan no hacerse tanto daño con el invite y no porque tendrían que pegar en mi caso ya ustedes van a ver esta locura es brutal cuatro casillas en movimiento compi tiene la velocidad compi impulsora y entonces nos estamos llevando acá a nuestro y oja bot en mi caso oja bot que tiene todos a una movimiento crítico aumentado múltiple más dos o sea lo vamos a usar dos veces para que lleguemos a ese full crítico qué más vamos a hacer que vamos a hacer acá le podemos subir todo el ataque mi idea es que sea crítico así que le voy a subir el crítico máximo a lo mejor no hago el movimiento compi bueno sí me voy a tardar un poco me voy a tardar un poco a propósito no voy a lanzar el movimiento compi justamente cuando debería voy a tardar un turno más o algo así para llevarlo al máximo más 6 de ataque y más 6 de velocidad para que pegue como debe ser fíjense que tiene cascada para hacer retroceder pero créanme que no muchas de estas cosas las vamos a tener utilizando si tenemos velocidad x múltiple para recuperar la velocidad para cuando necesitemos un más recuperar velocidad pero en este caso como mi en board pues se puede subir la velocidad él con el litro carga pues tampoco es que hace tantas faltas vamos a utilizarlo vamos a ver tengo que de primero quitar tengo que de primero quitar esta locura de aquí vamos a ver si no la cago ya quité esto de aquí voy con el litro carga el primero para subir la velocidad de lo primero que voy a hacer es movimiento de entrenador de hoy vamos a tratar de hacer aquí impresiones de ocho ahí está bueno ya perdí un turno bien bello tiene hermoso yo maravilloso piensa que ya perdí un turno entonces eso va a ser un fastidio porque me pueden tumbar ahora eso puede pasar indudablemente vamos a seguir el crítico vamos a seguir subiendo el crítico a tope el día soleado todavía voy a esperar un poquito necesito toda la velocidad que pueda ya tengo más dos de velocidad vamos a seguir aquí el crítico con todas a una ya tenemos todo el crítico todo el ataque vamos con ascuas ahora vamos con el día soleado como les dije voy a tratar de llevar al máximo mi velocidad acá estaría llegando más tres listo con esto debería estar listo para el movimiento compi ya tenemos esto piense muy bien que lo que estoy es seteando a en board para que tenga más tres de crítico más seis de ataque y más seis ahora gracias a esta nitro carga de velocidad pum me tarde más de lo normal para hacer movimiento compi pero no hay ningún problema igualito bueno vamos a colocar cualquier cosita por aquí por si acaso como mucho si no son críticos los daños pueden aguantar pero si son críticos adiós así que vamos a ver vamos a ver qué tal va aquí nuestro en board diabólico vamos a ver este golpe ahí y quedó a nada casi que sí que sí ok perfecto no importa ganamos igual casi 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 lo reviento por un poquitico no sé si fue el rol no tan alto de daño pero no importa igualito ya que lo tenemos solucionado porque piensa lo que termina pegando después la nitro carga una cochinada obviamente estamos bajo sol todas esas cositas ganamos la determinación tenemos más de ataque más de crítico y de tapas así que una cochinada realmente me parece que es una bestialidad para acabar la batalla así 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 y tenemos nuestro a llevar a llevar a ver vamos a seguir vamos a seguir voy a quitar esto de acá ahora sí voy a tener que cambiar algo así que en que la batalla va a ser contra karen entonces ya les voy a explicar por qué voy a cambiar ciertas cositas de los ajustes de fuerza porque obviamente el equipo lo requiere ok lo que es el canal si no se han suscrito de suscribirse porque salió la super mega animación de este lado siempre me confundo cuando volteo de lado me volteo yo también el cerebro y me enredo todo este layout fue propiciado por yo que me puse a hacerlo estuvo bastante genial la mina es hermosa así que bueno vamos a ver reduce las características de los oponentes para ganar entonces voy contra karen así de sencillo voy contra karen ya vamos a ver los detalles de jefe piense que si se ponen a ver es importante que vean los detalles jefe aunque a veces no hace tanta falta pero piense reducir el ataque especial del rival y meterle ataduras entonces lo que sí va a cambiar fíjense acá en el texto 1 2 3 4 5 fíjense muy bien que viene y quito el de problemas de estado porque o no ya va 1 2 3 4 5 6 perfecto exacto 6 le voy a quitar el de características aumentadas y se lo voy a poner fuerza le doy un poquito más de fuerza pero si me llega a pagar un movimiento compi no va a ganar este extra de daño acá del 7 8 9 10 11 verdad y entonces estoy quitando perdón el de inmunidad característica lo estoy quitando para colocar el aumento de puntos de salud entonces sería 11 13 15 y parante y ya de aquí para adelante igualito premovimento compi importante inmunidad característica se lo quito para poder bajarle las características tiene más salud pero no hay ningún problema ok vamos a ver el equipo que va a estar utilizando obviamente ya tienen allá el spoiler es nuestra guapa samina con pero moza la tengo dos repeticiones la hice ex porque me gusta usted también pueden hacerlo conmigo que le gustan aparte si saca bastante provecho que tiene bastante potencia pero en tres repeticiones porque le pueden poner varias que sería movimiento compi salta en un 100 a 100 de potencia más de daño obviamente bastante entonces tableritos esto que tenemos para acá el lunatón no tiene tablero obviamente no no tiene tablero entonces tenemos por ella letty nuevamente siendo protagonista de algo y bueno fíjense que este es el tablero que tengo de dos repeticiones donde tenemos entrada veloz también tenemos vínculo llena barras tras usar movimiento compi llena la barra así que podemos seguir pegando tenemos el movimiento recupera punto de movimiento entrenador para subirnos al crítico y tal fíjense que en este equipo nadie sube el crítico si no es la misma samina por el lado de acá tenemos condena con el zumbido así que vamos a poder bajar la defensa especial y ahí se va sintiendo más el daño que vamos haciendo remedio más 4 para más que tenemos ataduras impulsora rival impulsora y también tenemos ataduras dañinas para que las ataduras hagan más daño tiene súper bien para esta etapa porque nos piden meter ataduras así que bueno vamos a la batalla acá la idea es pegar los movimientos compi obviamente con samina vamos a ir al medio porque aunque no sea pre movimiento compi me gustaría que no me pegaron el movimiento compi si me lo pegan pero pegaron pero si no mejor recuerden que igual le quite acá en los ajustes de fuerza lo detrás del movimiento compi ganar más poder en esa determinación pero igualmente por si acaso es por si acaso igual gracias a la disminución de ataque especial y a la y al ajuste de fuerza que le vamos a colocar pues obviamente se va a sentir o vamos a aguantar mejor por eso samina hay que tener mucho cuidado para utilizar vamos a ver no subimos el crítico no subimos la evasión que obviamente también viene bien en mi caso debería empezar a bajar la defensa especial voy a empezar a bajar la ataque especial del rival mientras antes mejor vamos a subir un poquito la velocidad a ver si lo recuperamos no recuperamos así que vamos con zumbido y si lo hubiéramos recuperado si me hubiera gustado porque en porque me subo el crítico a 3 es importante y fíjense muy bien que aquí no estamos pegando crítico eso que tenemos el doble el más 2 de crítico pero bueno vamos dando el ataque especial al rival que es muy importante vamos a ver con el movimiento compi si debería ponerme esto de la curación por turnos con más quieren recuerden que el remedio va a ayudar mucho la atadura y también va a ayudar aunque se esté curando no importa porque es como si esa curación que tiene no existiera prácticamente como más o menos lo mismo ok vamos a ver si metemos crítico a los laterales sobre todo me interesaría mucho para irles bajando ok algo metimos crítico alguno no ok no logramos meter el movimiento antes que él así que me hace el movimiento antes del movimiento compi piensa que se está subiendo el ataque especial y eso también lo hace así que es muy probable que se traten de acomodar bastante esto ahora fíjense cómo le pegamos y le bajamos el ataque especial perdón la defensa especial pues mejor así que vamos poco a poco lamentable que no pude hacer el daño antes que el rival digamos de ahí está pegando subiéndose el ataque especial que tiene cuidado por ahí lo que sí tengo que tener cuidado también es la cuestión esta de bueno ahí me me tardé más pero ya me pasé del movimiento compi pero lo tenía que hacer porque tengo que bajar lo más que puede ese ataque especial fíjense que ya lo tiene en menos uno de nuevo entonces obviamente para mí es un peligro bajar aquí la velocidad no sé si vaya a soportar más querén porque me bajaron justo como para quitarme la salud que me queda ok perfecto vamos a seguir bajando el ataque especial vamos con el movimiento compi lo bueno del poder reserva es que si tú no has dejado que él se suba tantas características no te va a pegar tan duro entonces por ahí va bastante bien si logramos tomar a uno de los laterales mejor y no bueno también seguimos pegando tenemos todavía nuestros escudos ok no lo tomamos porque no fue crítico ninguno de los tres fíjense cómo sonó aún no saben más o menos cómo va la cosa por el sonido porque recuerden que soy vamos a cuando piquita derrotó y bueno vamos acá vamos a seguir pegando acá la idea pues es reventarlos ya debería pegarle suficiente y bueno se va a quitar hasta el curioso a la cosa porque aunque me pegue lo que me pegue se va a caer con las ataduras ahora vamos nosotros con el zumbido a la izquierda derecha para ay dios mío por qué son así ok piense que aquí me hicieron mucho daño súper peligroso porque no fue crítico así que me está jugando la suerte en contra me volvió a jugar la suerte en contra vamos a ver ok perfecto por este lado por lo menos ahora sí fue crítico vamos a seguiramos barra y pegamos tremendo problema pero bueno tenemos una robustez que nos viene genial recuerden que ella tiene una robustez si me llegaran a quitar todo el punto de salud si me llegaran a quitar todo quedaría un punto de salud y tal me fue peor de lo que pensaba me fue peor de lo que pensaba porque no metí crítico está el movimiento segundo movimiento combino fue crítico ninguno así que no le pude quitar nada de los laterales por la reducción de daño pero igual salió igual salió pudo haber sido más vistoso obviamente pero recuerden que lo estoy haciendo así está jugando lo mientras lo voy comentando así que no voy a buscar la mejor opción para que ustedes vean como wow y qué tal que todo brutal salió no la idea es que salga lo más normal posible porque sale algo mal aquí ok quitamos de aquí ya karen se va ahora en se va quitamos el texto vamos a sustituirlo obviamente vamos a estar luchando ahora contra bruno dice que usa los movimientos más fuertes que tengas contra los oponentes cuando tengas la ocasión es decir se llena más rápido la barra en resumen vamos a estar utilizando este ajuste de fuerza que el premovimiento compi de nuevo simplemente tenemos que ajustar de nuevo el aumento de fuerza más uno que teníamos acá lo pasamos a la característica tras el movimiento compi el anterior también le podían haber metido características tras el movimiento compi si lograban hacerse un movimiento compi antes que el rival porque lo iban a reventar quitamos esto y le damos inmunidad característica o sea que realmente ella queda en premovimiento compi el equipo que vamos a utilizar es un dúo brutal que me gusta contra equipos o digamos atacantes físicos es un dúo brutal burú tal tenemos ya admira con steel x que tiene una de las mejores que tiene la mejor defensa del juego y aparte me evoluciona y sube mucho más la defensa y se pone en un otro nivel la tengo ex así que la salud aporta mucho mejor ahí tenemos a sabrina que tiene una barrera que nos quita digamos que la mitigación de daño físico es una cochinada en qué proceso vamos a ver todos los tablos rapidito o o aquí ha pasado algo no tenía listo el tablero de desde desde aquí creo que lo tenía la por acá y si no me equivoco esto múltiple recupera punto de movimiento este que está acá va entonces es esto de aquí si no me equivoco todavía me está faltando no me acuerdo si era un reflejo recupera punto de movimiento oye navarras creo que ahora recupera punto de movimiento porque esto no va para ningún lado el aliento de movimiento configurativo no ok si es este que quita 6 este es el que le tengo perfecto pienso muy bien que este es el tablero que le tengo la paz que no lo había armado tengo es os veo venir recupera punto de movimiento me interesa porque cura sube el ataque especial y aparte sobre la precisión tenemos por acá directo múltiple movimiento crítico que esto hace que mi directo se transforma un directo plus así que le subimos crítico a todos muy fácilmente tenemos furor movimiento crítico cuando pegamos con a la casa si es crítico tenemos 20 por ciento de probabilidad de bajar contador de movimiento combi tenemos reflejo movimiento velocidad aumentada múltiple básicamente metemos esto y sube la velocidad del equipo que me viene genial porque recuerden que el consumo de digamos de arte void es altísimo y el de y estilix es muy lento pero por acá un tablero que le tengo ex a y aquí lo volví a hacer aquí lo volví a hacer esto creo que va aquí y si no me equivoco yo le doy algo más de potencia la fuerza lunar exacto tengo cinco casillas movimiento compi tengo en fuerza lunar llena barras también tengo otro llena barras ya tengo lo llena barra full en algo me dice que si es así como lo tengo o ahora que lo pienso era así ahora estoy bastante confundido vamos a ver rapidito a adianta si no pauso rapidito el vídeo y vuelvo cuando esté seguro de que el tablero le tengo porque ahora que me puse a pensarlo de hecho sin hacer los hechos sin hacerlo tiene cinco casillas movimientos compis y tiene ataque especial rival disminuido compi impulsor o sea que esté en el tablero este es cual también esto lo tiene aquí y se lo tiene aquí y se lo tiene aquí ok este sí debe ser el tablero este es el tablero que no va a sacar provecho debería haberle hecho el otro tablero por super eficacia así que voy a cortar un momentico voy a dar pausa pausa fuera pausa así ahora sí el tablero de dianta que estoy llevando es este que va por super eficaz el movimiento cumple y super eficaz impulsor más dos con sus cinco casillas de movimiento compi porque la tengo ex obviamente si no la tienen ex preferiría de repente que le saque un poquito más provecho a la potencia que le pueden dar a por celular acá sacrificamos un poquito el día navarras pero bueno por el lado de stilix ese tablero si lo tenía hecho ahí es el tablero que yo lo utilizo la mayoría de veces tiene furor por daño o sea que 20 por ciento probabilidad que me peguen y le bajo el contador movimiento convicta chan con movimiento ya navarras que viene brutal sobre todo para equipos lentos el movimiento convicto curativo que obviamente viene bien porque se cura cuando hace el movimiento convicto es genial sube más de determinación y todo eso sin embargo creo que no lo voy a estar haciendo con el movimiento convicto de stilix simplemente para no sacarle tanto provecho al ex igual le estoy sacando provecho porque las estadísticas de stilix están aumentadas por ser ex ok vamos 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 de una vez más bien me tardé demasiado de verdad que yo cuando estaba armando todos los tableros dije o sea jugué la etapa de agua en el equipo que va a estar utilizando y dije bueno después del tablero empecé a grabar y aquí está el tablero sin hacer pero bueno es normal ok vamos a ver cómo vamos a ver vamos a utilizar a nuestra guapetona adianta aquí hay un trío de hermosas tenemos a jasmina tenemos a sabrina y tenemos a bien ok veamos qué es lo que va a abrir en mayor medida totalmente a eso mismo el crítico vamos a subirnos aquí en la tele especial o sino la defensa y le subimos el crítico con a la casa ok ya estamos subiendo la defensa vamos a subirnos vamos a ayudar un poquito con el crítico vamos a meter la barrera está de crítico y vamos a meter también el reflejo porque me interesa mucho en esa reducción de daño que le puedo tener porque obviamente así voy a recibir muchísimo menos daño tomando en cuenta fíjense fíjense furor por daño se activó preciosos son cosas hermosas de la vida vamos a meter una fuerza lunar de una vez para el centro ya tenemos la barrera y vamos con os voy a venir creo que le voy a dar el ataque especial para que llegue al máximo ataque especial migar de boa bueno no llega al máximo creo que tiene más cuando tiene ahorita 2 y con lo que le voy a dar va a llegar más 5 ok pero no importa ya va a estar casi lista para llegar al movimiento compi o sea para llegar al tope así que ahí está bastante bien vamos ahora a subirle más defensa del equipo y vamos al crítico vamos a subir crítico que de hecho tomándolo en cuenta puede que no pegue algún crítico por tener más 2 pero bueno no importa no importa porque acá pegamos genial de hecho me puedo poner a pegar ahora sombrillos mágicos ni siquiera tengo que cochina a ver se activó el movimiento compi súper eficaz impulsor aquí lamentablemente me metió ese cabezazo zen quedó a top a rayita vamos con el tachán ahora ahora sí lo vamos a partir mil pedazos vamos a poner atrás el reflejo recuerden que reflejo aparte me sube la velocidad brillo mágico aquí va a ser su trabajo yo creo que si llegamos al primer movimiento compi creo que sí creo que sí ya creo que sí me pega el movimiento compi vamos a ver vamos con un golpe roca porque me puede subir la velocidad que más tenemos por ahí vamos a curar al steel x son lo bueno fíjense lo que aguanta el equipo es que es demasiado vamos a subir la velocidad un poquito furor por daño una cochinada igualito es que no va a dar no le va a dar no le dio demasiada potencia recuerden que cuando ya me evolucionamos agar de boy gana impulso a dama 5 y es una cosa de cochinos o sea es que es de cochinos vamos a ver qué es lo que pega y sabroso esto lo reventamos lo reventamos bien bien hecho primero movimiento compi lo dejamos casi loco luego de hecho me puede haber puesto a pegar ahí brillo mágico así un poquito más al inicio encargarme de darle más ataque especial a cargador que creo que quedó en más 5 ataque especial pero bueno está bastante bien combi que te hace la etapa muerto de la risa aparte tiene dos compañeros eso es un dúo brutal o sea la casa con steel x a la casa con torterra top 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 demasiada defensa física al equipo el equipo queda demasiado brutal ok enviamos llegamos la última batalla la última batalla es divertida yo me quiero yo me quise divertir y me inventé una etapa estaba un equipo rando en el que me dio por por probar y ya quité aquí el tablero vamos con esto por aquí voy a quitar rápido el texto para acomodarlo colocamos las los ajustes fuerza que vamos a utilizar contra lance vamos contra las dice aprovecha la reducción de daño físico para mitigar el daño de los oponentes de un ataque alto ellos curiosamente tienen ataque físico así que ese al principio van a comenzar con el daño mitigado que me interesa voy a utilizar el de no te contengas a la hora de utilizar movimientos contra tu oponente es decir cuando hagamos el movimiento compi vamos a ganar determinación y vamos a pegar más duro en este caso vamos a utilizar estos ustedes fuerza que están acá arriba tenemos el 1 el 2 3 4 5 va porque quiero problemas de estado si es verdad ya van a ver por qué 5 6 7 el 8 va también 9 10 11 va al 12 13 el 15 agua no será todo si es verdad en lo del problema de estado nada más le mueven al movimiento compiló el problema de estado porque prima harina tiene gran uja y ese gran uja pues permite que ese canto haga dormir mucho mejor y mi equipo va a ser este estrenando también a tanto prima harina como a su amper los voy a estar digamos estrenando en esta etapa de élite de cambio obviamente yo había utilizado su amper en el evento y pienso muy bien que nos dicen que metamos ataduras así que nos venimos a ver este tablero de acá arriba donde tenemos a mail o tick que tiene ataduras dañinas que obviamente nos viene bien en remedio más cuatro para que se cure por ahí cualquier cosa entrada robusta regenerativa o sea que se va a ir curando por turnos malabarismo acuático con el movimiento de defensa aumentada que esto viene bien porque le va a subir defensa a mi equipo sobre todo la primarina le viene bien que es la que va a recibir daño el que va a recibir daño porque primarias macho primarina full tablero no tengo que explicarlo mucho simplemente recupera punto de movimiento de defensa especial x y bueno este es el tablero que le tengo a su amper de una sola repetición potencia los movimientos danza lluvia con llena barras llena barra a guadalodosa llena barra a tierra viva y recubra punto de movimiento para estoy lista para la acción ok probablemente tengamos aura de de portada de este vídeo de hoy voy a ver qué imagen consigo que sea bastante llamativa para que ustedes personas que están viendo esta etapa digan qué guapa es y plum clic adentro a ver la batalla porque están brutales ok vamos a estar hablando luego de crau minado y no se olviden de que después vamos a estar hablando también de incinerador más adelante si lo estás viendo a través de la semana este vídeo por media semana o algo así así que vamos a ver tenemos aquí vamos a meter el canto y vamos con un malabarismo acuático una vez ok ya le vamos a subir de una vez el crítico a nuestro su amper que se recuperará sería brutal ahí está es más le voy a subir un poquito volumen aquí vamos a subirle la raca aquí a la gente vamos a meterle ataduras vamos a ver si llego que lentitud aquí lo que me va a matar es la lentitud eso sí recuperamos no voy con la lluvia y vamos a traer un canto aquí se atardó a mí me encanta demasiado el sonido cuando se utilizan canto es salvaje como a ver colocamos la lluvia y vamos a meter un agua a la dosa vamos a meter ahí está lo mandamos a dormir obviamente esto nos da turnos nos vienen genial obviamente maravillosos turnos vamos con el torbellino vamos con defensa especial que no hace mucho o no viene mucho al caso pero no importa acá ya viene el primer movimiento compi vamos a ver si es crítico ojalá sea crítico vamos a ver a pegar primer movimiento compi de la élite campeón es grabado lo un sabroso y esto está a una otra repetición ok perfecto le metemos ataduras del medio me gusta mucho hacer esto y cómo asegurar que el próximo movimiento vaya a ser vamos a ver una cosa o ver esto aquí hoy ok voy a tener que agua lo baja perfecto se va a quitar la lluvia tengo que tener cuidado por ahí ok pero es que quiero hacer el segundo movimiento antes que le guste dios mío le tengo crítico impulsor por el evento así que obviamente le pegué sabroso vamos a ver el agua rodosa vamos con una lluvia creo yo creo que me no me meten en movimiento compi no perfecto ya estoy listo con la danza lluvia y vamos a acelerar esto un poquito danza lluvia y ya se va a terminar la batalla bien esta salmuera que le va a pegar duro le va a pegar duro porque recuerden que está por debajo de la mitad de la barra y si está por debajo de la barra vamos a dormir acá arcanen con primarina fíjense que aquí es muy jugando con el dormir no ha fallado dormir por ahora gracias a granuja no es que no falle pero aumenta la posibilidad bastante bien y lo podemos sacar provecho ok perfecto logré utilizar el agua lodosa a vivir y a vivir toditos al fondo del mar vamos listo genial tremendo equipo genial me divertí me encanta demasiado y bueno están brutales su amper primarina y maillot y dos sirenazos y o sirenaza y sirenazo y el sapo el sapo 4 a perfecto quito esto de acá en subimos subimos que estoy hablando ya que no sé de qué estoy hablando voy a quitar esto de aquí tú crees acá si no se ha suscrito porque salió la super mega animación de suscríbete dale ahora mismo like al vídeo si te ha gustado deja tu comentario con quién existe esta semana de campeones síganme en mis redes sociales twitter facebook instagram god y además de todas ellas y no se olviden de entrar al telegram y del discord que están acá abajo en la descripción los links para que puedan acceder a ellos también hay unos links por si quieren dejar en algún aporte al canal porque yo pueda seguir subiendo contenido como éste tenemos sorrisas que camilo sangüesa también va con cam y paulo riquelme celo riz va con cam y edura que otra vez a mí edu ramírez angelo fuente alba muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo que tenemos el cual de la forma de esta semana y nos despedimos ustedes con un chau chau que nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.